Eyow, en esto no me siento langa, haciendo ese flow donde no lleve la chimichanga Con ese fucking ass bajo la manga, en el locker guacho, en los laces, poker de as, en los remacho Yo ya siento que los tiento, tengo 8, no los 4 elementos En el 4x4 yo los mato a los albaratos, salgo alto quilombo, un alboroto Siento que voy a comprar al Carrefour o al Coto Suben todos los precios, esta macrisis y mi sinapsis que lo deja con este flow, motherfucker Lo siento como me ve el aguacil, con cara de alcaucil Lo mato guacho, se queja porque me fumo ese misil Pero no me importa, no me persigue nunca la gorra Sabe que aboyan ideas con fuerza de la porra Yo me chumbo la paleta y lo llamo a papapapaleta Yo lo mato, voy como una bicicleta, soy como la anacleta Guarda, ese se escapa y corre en chancleta Ok, soy un atleta, Nike piensa la palabra Y no me quiere interrumpir, pero mejor que la boca abra Ok, no se si dijo termo o enfermo No me importa, de San Isidro a Palermo aporta Este flow, negros no nos paran, desplega la sala Mi estribillo lo escribí yo para mi millón En este flow lo borro con el escobillón Dominamos todo el fucking pabellón Ok, man, nigga, give the mic all right Yo ya tengo este flow, ando en una Lamborghini Y lo mato a Mickey y le digo Che que a Dios me la lleve a Minnie Ok, con estos real freestyle reales Negro rompiendo siempre las instrumentales Quiero que mi mamá tenga una casa en Dubai Con la W de One Line y una silla Que le digas mía al amor No hace falta que la diga Negro vos sabes, nos caemos tanto La única opción es para arriba Entonces iba en todo lo que pagas Pero iba con B largas, el pasado que no realizas Iba a hacer eso que no hice Sé que la hice doler, pero no quise Hice todo lo que tuve que hacer para resplandecer Pero si me vienen a perseguir guacho Puedo desaparecer Esto fue un freestyle original de A donde nos lleve la chimichanga